Mildas Si algo importa hoy en su vida Este encuentro no será Ideales, ideales Este tiempo que he logrado Compartir con él Las verdades socialistas Ya son parte de su ser No he logrado Sin embargo Este amor que estoy buscando Si que esquivo Su deseo está conmigo Mas su amor no está Yo en todo lo siento Yo en todo lo siento Pero Fidel lo cautivará No he logrado 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 No he logrado